La reindustrialización del país del año 2003 a la fecha, que fue esencialmente una elección de cómo la Argentina debía crecer y también una definición de cuál debía ser el patrón de acumulación económica de esta etapa y que era sin lugar a dudas generar valor agregado, generar empleo calificado, generar en definitiva millones de puestos de trabajo, sustituir importaciones, retornar científicos a nuestro país, capacitar cada vez más a nuestra gente y lograr las cosas que hemos logrado. Con una mano en el corazón, en esta década, todos ustedes que son empresarios han ganado o han perdido, obviamente habrán ganado algunas veces más, otras veces menos, pero en la década, ¿cómo le fue a todos los empresarios? Yo creo que han ganado todos, salvo alguno que haya ido al casino y haya perdido en el casino, pero si no fue al casino, se quedó en la Argentina y produjo y trabajo, seguro que ganó buena plata y en buena hora. Todo el mundo, acabo de venir del G20, habla contra el proteccionismo y se rasga las vestiduras en nombre del libre comercio, pero llegan a sus países de origen y toman todas las medidas arancelarias, para arancelarias y que se les ocurra para proteger su trabajo, su industria y su sector privado. No nos parece mal, lo que nos parece mal es el doble estándar que tienen los países desarrollados, que pretenden que nosotros, los países emergentes, tengamos abiertas nuestras actividades económicas cuando ellos cada vez las cierran más. Hoy, si hacemos un poco de números, creo que los trabajadores y empresarios debemos estar cerca, Débora, del famoso 50-50 en la participación del ingreso. Ahí estamos un poquito... ¿Cuánto nos falta? Punto y medio, punto y medio, dos puntos, vamos a conceder dos puntos. Bueno, de aquella Argentina con un 25% de desocupación, en donde como decía el otro día el titular de Les Mata, que no sé si estará por allí, recordaba a los compañeros rascando la olla, el fondo de la olla, o algunos compañeros cartoneando, de aquella Argentina a esta Argentina, donde a los trabajadores les faltan dos puntos para alcanzar el 50-50, creo que hemos dado un salto cualitativo importante. La Nación, el país y la patria siempre tienen que estar por arriba de los intereses sectoriales o partidarios. Me parece que es un buen día para homenajear muchas cosas. Así que por la industria, por los trabajadores y por la Argentina, tengan ustedes muy buenas noches y salud para todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.